Y esta sonrisa de oreja a oreja es porque ya estamos en España, ya estamos enloquecidos querido Teo Lazo, una aventura más siguiendo a los gladiadores, ya en Barcelona y ya viviendo a minutos el comienzo del Mundial. Sí, recién llegados, viaje largo, 12 horas, pero contentos, contentos de estar aquí nuevamente detrás del equipo argentino y bueno, ansiosos, esperando ahora el inicio de España en minutos y a ver qué pasa con el debut de Argentina mañana. Mientras estás viendo esto, seguramente también estás bichando de riojo lo que hace España frente a Argelia, único partido que se juega hoy día 11 y mañana ya de lleno, primero con Brasil jugando en primera instancia con Alemania y después, sí, el turno de los gladiadores a partir de las 14 horas de Buenos Aires, ¿sí? Sí, tal cual. Aquí siempre vamos a hablar de la hora argentina, cosa de no marear a la gente que nos sigue y bueno, un partido que a priori se presenta difícil, no lo decía el entrenador Daddy Gallardo la otra vez en la entrevista que le hiciste, que no era un partido para nada ganable a priori en los vestuarios, sino que hay que pelearlo y bueno, esperando a ver qué pasa con todos los jugadores que vienen un poquito tocados, ¿no? Dato informativo, no va a estar mañana en planilla Agustín Vidal, será reserva tampoco Sebastián Simonet porque cumple la sanción y acá hay una primera decisión de Daddy que es, uno dice quemar un cambio, no lo dice de manera peyorativa, pero es una decisión, no jugar con 15 contra Montenegro, jugar contra 16, pero ya saber que para el partido con Brasil tenés un cambio menos, ¿sí? O sea, de estos dos que ahora permite el reglamento. Sí, tal cual, pero también te da la posibilidad de jugar con 16, teniendo en cuenta que Diego llega un poquito tocado, que Juanpi también se está recuperando de su lesión, entonces también jugar con 15, teniendo algunos jugadores justitos, quizás mejor con 16, sabiendo que, bueno, te estás jugando un cambio. Ese es el otro dato informativo, va a estar Diego, por lo menos en planilla, y esto supone que si está en planilla es para jugar, porque si no en su lugar estaría Agustín Vidal, ¿sí? Si no estuviera para jugar mañana, por lo menos algunos minutos Diego Simonet en este partido, evidentemente el cuerpo técnico y particularmente el Doc Marino ha interpretado que está en condiciones de hacerlo, ¿sí? Sí, yo creo que, te acordás en México cuando también seguíamos a la selección, que el cuerpo técnico lo fue llevando muy a poquito, mechándolo al final de las primeras etapas, al inicio de las segundas, donde a veces los partidos parecen que pasan en una transición más tranquila y no al inicio del partido donde todos están marcando a qué quieren jugar, buscando el listón en cuanto a faltas, a ver qué me deja y qué no me deja el árbitro, hasta dónde me deja pegar y hasta dónde no. Creo que, bueno, si está aún recuperándose de su lesión, irán poquito a poco, como este cuerpo técnico lo ha llevado a todos aquellos jugadores que se vienen recuperando de una lesión. Hablando de Diego, hoy tuvimos una escena realmente espectacular, ¿no? Y qué envión anímico para la selección argentina, haber ido al entrenamiento de Barcelona y haber compartido un buen rato con Lionel Messi. Hay imágenes que son increíbles, ¿no? Realmente soñado para los pibes el caso particular de Guido Ricoveli, mostrándole su tatuaje de Messi en una de sus piernas, además el caso de Diego, cuando los compañeros decían, che, pero este es el Messi del handball, imagínate el pudor que le habrá representado al chino esto y la humildad de este pibe que acaba de ganar su cuarto balón de oro recibiendo una selección de handball, ¿no? Ahí es fantástico, creo que, de los dos lados. Por un lado, haberlo llevado a toda la selección a ver el entrenamiento, digamos, ya con eso creo que los jugadores ya se hubiesen sentido realizado, y lo que decías vos recién, la humildad de Messi, de acercarse, de saludarse, de tomarse todas las fotos, todos los videos, todos los saludos, todos los autógrafos que fueran necesarios, y que seguramente esto te da un plus, ese plus que muchas veces las selecciones argentinas muestran en estas instancias de mundiales. Y qué buen golpe promocional para la organización del mundial, porque lo ha hecho propio, más allá de que este fue un encuentro de la selección argentina, la organización del mundial, que está penando un poquito por la bola que le terminan dando los grandes medios masivos acá en España, bueno, Lionel Messi, el mejor del mundo del fútbol, de la superestructura deportiva, dándole bola al balonmano. Sí, recordemos que él, en una nota cuando era chico allá en Rosario, había dicho, mi principal deporte cuando era chico era el fútbol, pero mi segundo deporte, el que más me gustaba jugar, era el handball. Acá volvemos a revivir esta pasión que tiene Lío por el handball, y que ojalá le dé un empujón extra a la selección argentina, a los gladiadores. Un par de datos con respecto a Montenegro, porque estamos pensando en meter esos primeros dos puntos para encarar la zona de mejor manera. Buen arquero, un arquero muy salidor, vamos a usar un término futbolero, no hay que tirar al bulto, hay que guardar la pelotita medio segundo en el aire y tirar alguna delicadeza frente a este muy buen arquero con buena cobertura. Defensa 3-2-1, ¿les marcará Montenegro a Argentina 3-2-1? Parece inverosímil que un equipo le marque a Argentina 3-2-1 cuando lo que en manos complica es el 6-0, evidentemente, pero así, por ejemplo, dejó afuera a Suecia del Mundial. Así le ganó los dos partidos en la clasificación de la Euro a Alemania. ¿Le hará eso Montenegro a Argentina o bajará la defensa? Si vos me preguntás, yo creo que frente a un equipo como Argentina, que a veces se le dificulta bastante, se le atraganta bastante el 6-0, yo te diría que no, yo te diría que yo le saldría a Argentina con un 6-0, cerradito atrás, con mucha marca, no dejando, sobre todo, a los muy buenos penetradores que tiene Argentina, los muy buenos finteadores. Entonces, no creo que salgamos un palo y palo de un partido de las dos defensas 3-2-1. Si sale y se encuentran con eso, ojalá, yo creo que sí, ojalá a Argentina le favorece una defensa abierta a priori, ¿no? Y si no, una defensa cerrada implicaría un goleo bajo, lo pensábamos antes con vos recién, si vamos a tener un partido corto de goles o largo. Yo creo que ante una 3-2-1 es más que seguro que tendremos un goleo alto. Y yo me aventuro, contra una defensa 3-2-1, un 28-27 para Argentina. Epa, bueno, tiró un pleno, ¿eh? A ver, en ataque Montenegro me pareció que tiene una primera línea bastante previsible. No me asustó Montenegro en ataque. Me asusta más recuperando pelotas en defensa y saliendo de contra, que al fin y al cabo es uno de los capitales que tienen los gladiadores. Sí me preocupa la segunda línea de Montenegro. Tiene un pivot muy fuerte, muy pillo. Gonza va a sufrir un desgaste muy grande. A ver, está capacitado para bancarse a ese, a Zora Indó y a Bertrand Gilles encima. Pero digo, no es que va a ser un paseo para Gonzalo con la defensa abierta bancarse a este calvo robusto que juega de pivot en Montenegro. Y los dos extremos la meten con buena variante de lanzamientos. Me asusta más el arquero, la defensa abierta de Montenegro si es que la hace y la segunda línea que me parece muy precisa. Sí, a mí, yo no te diría que me asusta porque el cuerpo técnico tiene bastante estudiado a Montenegro. Lo decía Dadi la otra vez, no subestiman a nadie. Quizás me asustaría si, como alguna gente que conoce un poquito menos de Jambolo, que lo sigue menos, dice, ah, bueno, Montenegro, partido ganado. Y Brasil, Argentina ya está clasificada y vamos por el oro, digo. Va a ser una primera fase durísima. Montenegro es un equipo duro. Ya nos enfrentamos con ellos allá en el Barça de hace cuatro o cinco años atrás. Argentina le ganó, pero le costó. No nos olvidemos que es un equipo de la ex Yugoslavia donde el Humboldt es pasión de multitudes. Entonces, es un equipo con mucha tradición, que fue haciendo las cosas bien de hace varios años y ahora se encuentra con su selección, clasificado mundial y con, ciertamente, con chances de avanzar como también las tiene Argentina. Aquí estamos, así arranca la cobertura de Humboldt de Primera en Barcelona. Mañana vamos a estar a partir de las 14 horas con la televisión en vivo por la radio. Vas a comentar un mundial al ladito de la cancha. Teo, ese es tu privilegio y el mío, por supuesto, relatarlo. Está detrás de cámara Chicho, Martín Petraca, que también va a hacer cobertura fotográfica. La verdad, esta aventura que desafía la lógica, inclusive la lógica comercial de este tipo de emprendimientos, nos pone en un lugar de absoluto privilegio. Sí, digamos, también es un placer para nosotros. Mucha gente lo valora, nos ha estado alentando, nos ha bancado económica, efectivamente. Digo, empezando por nuestras esposas, por nuestros hijos, que, bueno, nos han dicho que sí a esta locura de irse casi 20 días a España. Y, bueno, también un saludo muy fuerte a Paula y Tomi, en mi caso, y a Andreu, a Camilo y Kilia, en tu caso. Pero sin ellas hoy no podremos estar aquí. Las propuestas, FM 94.7, Radio Palermo, a partir de las 14 horas, hora de Buenos Aires, mañana en vivo, por aire, 100radios.com, en la opción de 94.7, la plataforma de radios online de Clarín. Y la tercera opción sería handballdeprimera.com, nuestro sitio, desde donde estás tomando todo esto. A eso le agregas las notas en video y la cobertura fotográfica de Chicho. Amigos, acá estamos, loquísimos de alegría por estar en el Mundial de Handball. ¡Gracias! ¡Gracias!